4.4.7, la de querido, abrazo ante la FOMP y se caen desde el Santa Militar. Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Se gusta saludar ya el equipo en el campo de juego. Una falta con el día. Entramos, querido. Con Galván, González, con Arriones, Número y Córdoba, Flamio del Mundo, Marriott Oaxin, Pirambo, Romero y Caminani. Pelado, querido, bienvenido al torneo de la región en la cancha de lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora lo tienen! ¡Dale! ¡No hay bales! ¡Vamos, vamos, vamos! La pelota va en el medio, entrega fácil, la termina dejando corta, corre, paró de un relante violento La pelota va en la derecha sobre el campo rival, si recibe problema González, cuando el árbitro arranca el tercer arranque del segundo tiempo Pita y el árbitro arranca la complementaria, el canto de paso violento, carga para hoy, pero corriendo de atrás Viguito más la jugada, le queda a Ritola, lo persigue para hoy, sin pau, sin pau, sin pau Hubo Ritola, con la fuerza para adelante, que murra, que metió el árbitro del presente Enganchó, pase, y el cabo encima, el poste, el gol Tirada a la onda, tirada a la boya, prefirió saltar abierto, para fácil que duro tendrá uno, centro con posta Paz a la arcilla, ¡Va! 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 Pecho de González, mató la pelota el 4 de Niro, y rápido, suelta en dirección de Ceballos Uy, ataca Juventud, va por el primero, centro de Gilaudo Pérdida, de los párrafos, va por el rato De aquí Rubénos, sube de Caciente Roldán, que se quedó como último en el rosco a la boya La peinada, le quedó Sabiano, y rápido al pecho ¡Va! 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 Con el fono, y un travesano ¡Re, mete al arcooo! Estrada... Cuentud, acá zapado, Gilberto a las once, defendido a esta pelota, centro, segundo para el último tiene una historia, y sacó el pulso ¡Centro! Terminó despejando, bien parado, Ceballos! Se terminó el partido los penales Se terminó el partido, señores. Se terminó el partido, señores de cara despejado ¡Vamos Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Va el Poli! ¡Va el Poli! ¡Va Cardinal del 7! ¡Guerra Cancina! La mejora que es la preferencia ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Va Grande! ¡Va a Jirau! ¡Va a Jirau! ¡Va a Jirau! ¡Domingo Feliz! ¡Va Castro! ¡Va a Tapasa Junior! ¡Va a Tapasa Junior! ¡Gol! ¡Va a Jirau! ¡Va a Soliano! ¡Va a Jirau! ¡Va a Marquero! ¡Va a Riola! ¡Va a Riola! ¡Va a Marquero! ¡Va a Jirau! ¡Va a Jirau! ¡Ve esta Luventura Río Cuarto! ¡Va a Marino! ¡Ve esta Luventura Río Cuarto! ¡Ve esta Luventura Río Cuarto! ¡Ve esta Luventura Río Cuarto! ¡Es tuja cabecera! tts! ¡Ve esta dinchada... ¡ammяти cares la cambUNZA! ¡y Ejebida es Trovo! ¡ πολesa castigo! ¡Gracias!